Hoy vamos a hablar de películas que me hacen estar en un estado zen. No porque sean películas tranquilas, pero bueno, al menos a mí me hacen estar tranquila y sentarme durante horas sin pensar en nada más. Si alguien ve un fantasma o una persona en algún momento en el espejo, que no me lo diga porque me cago que aquí no hay nadie. Hay una directora japonesa que se llama Naomi Kawase, que está especializada en hacer películas, un poco de búsqueda de los orígenes, esta película se llama Visión, pero aquí en España creo que se tradujo como Viaje a Nara y yo me pongo delante de las películas de esta mujer en el cine, simplemente me siento y tengo un estado de relajación absoluto, me da igual lo que me cuente. La última que se ha estrenado este año es Tres Madres, que es la película que Japón envió a los Oscars, pero no llegó a la parrilla final, no llegó a ser de las elegidas. Y esta es una pastelería de Tokio, que también es de Naomi Kawase. Generalmente yo me siento y nos suele contar historias intimistas, de manera tranquila, muy cercanas a la naturaleza, vamos a ver los pierbitos, como os digo, de Nara, porque ella creció en una isla cercana, entonces me produce muchísima relajación ver sus películas. Sorprendentemente Midsommar también es una película que me produce tremenda relajación. Yo me senté en el cine y la he vuelto a ver después en casa, y no sé si es por los espacios abiertos, pero vamos, yo me pongo ahí y estoy durante dos horas, que podrían ser cuatro, como si estuviera viendo un documental de animalitos, pero absolutamente en estado de relajación. Estas películas para mí son como ASMR, es decir, son algo que me produce un estado zen. Y es algo que me está pasando también con la de Nueve Perfectos Desconocidos, se ha traducido así. Tranquilion es como se llama el resort, donde van estas nueve personas a tratar sus problemas personales, sentimentales, sensoriales, y te debería de dar de todo menos tranquilidad, pero yo la estoy viendo y la verdad es que estoy en un, no sé, estoy súper zen viéndola, no sé si es por las meditaciones que hacen, por los espacios abiertos, por ver a Nicole Kidman como gurú de esta secta, pero entre los espacios abiertos que están por la naturaleza, que están en el jacuzzi, en la piscina y todo el rato comiendo, para mí se está convirtiendo en un bracer nada culpable que me está dando la vida.